la nota de Sicilín Singa. La vemos. Ya sabemos que alquilar un departamento en Capital Federal es casi misión imposible, pero si encima ese departamento tiene que estar de tres ambientes, con por lo menos dos dormitorios, es aún muchísimo más difícil. Vamos a conocer la historia de Sol. Desde enero está buscando un departamento. Estamos en el barrio de Belgrano. ¿Vos vivías? Yo vivía acá. ¿A dónde te tuviste que ir? Yo vivo actualmente, y hace ya cuatro años, en José León Suárez, partida de San Martín. ¿Cuál es tu rutina diaria? Difícil. Salgo de casa a 6.45, más o menos 6.30, 6.45, dejo a mi hija en colegiales, ya tenemos 35 minutos de viaje, la dejo y me tomo la línea D hasta, bueno, combino con la C y hasta mi trabajo aproximadamente son 40. Y desde que salí de mi casa dos horas. Eso es porque no podés pagar el alquiler acá, por acá, exacto. ¿Cuál era tu presupuesto inicial? Mi presupuesto inicial, 100.000 pesos, 120 con expensas. En enero. En enero. ¿Y hoy? Lo mismo. No cambió, porque tu sueldo no cambió. Y mi sueldo no, exponencialmente no. ¿Cuánto sale un departamento? Nos vinimos al barrio de Villa Urquiza a ver un Tres Ambientes. Si bien es lateral, no es al frente, no tiene balcón, pero tiene buena iluminación. ¿Cuánto puede estar un departamento como este en mercado ofrecido? Mirá, hoy está publicado en 185.000 pesos. Hoy tenemos un problema. Hay una gran demanda y no hay oferta. ¿Y con qué te encontraste en todo este tiempo? Muchos requisitos. Departamento es un valor muy alto para las condiciones en las que está. Muchas veces te piden que no haya niños, o sea, dentro de esos requisitos. ¿Por qué? Mascotas. Nunca supe bien. Para un departamento en esta zona, que el promedio es más o menos 190.000 pesos de Tres Ambientes, como el que vos necesitás, ¿cuánto tendrías que invertir de tu sueldo? ¿Todo o no llego? Seguimos con esta misión casi imposible de alquilar un departamento en Capital Federal. Ahora nos vinimos al barrio de Recoleta y vamos a ver un departamento de dos ambientes. Bueno, este es el departamento que le comentaba, es un dos ambientes. ¿Un dormitorio? Este es claro, es el living comedor. ¿No tiene balcón? No, no tiene balcón. No, este no tiene balcón. ¿Cuál es el valor de este departamento? Nosotros estamos pidiendo por este 110.000 pesos mensuales. ¿Más expensas? Más expensas, sí. De 20.000 pesos las expensas. En esta ley, como dice un colega mío, perdimos todos. Las inmobiliarias, el propietario y los inquilinos. Los inquilinos porque no consiguen departamento. Mucho fue atemporario, que es el Minambí, mucho fue atemporario. Y otra gente que nosotros conocemos, clientes de toda la vida, tiene los departamentos cerrados porque no lo quieren alquilar a tres años. O sea que hoy tu sueño no es la casa propia. Hoy tu sueño es vivir, aunque sea, alquilando. Alquilando en un precio que se pueda sostener, digamos. ¿Tenés provincia o seguís buscando? Por ahora lo dejé en stand-by, pero vamos a seguir. Sí, en algún momento ese sueño volverá que no tendría que ser un sueño, ¿no? Tendría que ser una posibilidad, un derecho.